¡Hola! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Silvia Santisteban, yo soy comediante y creadora de contenidos en internet y este video es sobre... Caso Jennifer Paredes Bueno, pues ya era hora ya, ya era hora ya, pues la hueva tengo cámara, micrófono, todo, ya era hora ya Si estás viendo este video en YouTube, te recuerdo que puedes darle click al botón de ahí abajo que dice suscribirte y activar la campanita ahí a que le clica la campanita para que YouTube te avise, o te avisa, 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 no avisa, no sé, ¿no? Pero por lo menos para intentar que te avise cada vez que yo suba nuevo contenido Y si lo estás viendo en Facebook, sígueme en Facebook Para que te entere toda la cosita que hago, sígueme en Instagram, en Instagram, sígueme en Instagram Si últimamente pones los noticieros, abres tu Facebook, abres tu Instagram, abres tu YouTube Y por todos lados ves a esta chica, a Jennifer Paredes Si no entiendes o lo has cogido como a mitad de la noticia y como que está un poco enredada la cosa Bueno, pues este video es para ponerte un poco al día He estado viendo los avances de este caso en todas estas semanas Y la verdad es que no entiendo, no entiendo, no entiendo Cómo me hace quedar mal este gobierno Jennifer Paredes es la hermana menor de la primera dama, Lilian Paredes La pareja presidencial, así como que la adoptó O sea que además de hermana le dice mami y al otro le dice papi, ¿no? Está actualmente detenida por lavado de activos y por el delito de organización criminal Mira, ni me sale, ni me salió organización criminal Es una puta broma Miren, hoy día, bueno ya ayer, ya son las 2 de la mañana, 3 de la mañana Ha sido la audiencia La han suspendido, pero yo ahí he estado como 3 horas ahí viendo Me compré mi mazamorra, me he combinado para ver la audiencia Y la suspenden la huevada Hasta el domingo no vamos a saber, así que te voy a poner al día Porque hay mucha información en internet, de repente es algo confuso De repente tienes información un poco segura Yo acabo levantando con libertad y no me despilaron la letra Pero bueno ¿Por qué me están haciendo quedar mal, amigo Castillo? ¿Qué te echo yo? ¿Qué te echo? Jennifer Paredes, según sus propias palabras, ha sido criada como una hija más Parte de la familia de Pedro Castillo y Lilia Paredes Entonces, no sé por qué se ha metido en esto, la muchacha Vamos por parte La investigación que le está haciendo la fiscalía básicamente probaría que Desde que entraron la están cagadas Y como dijo Susel Paredes hace unos meses en una entrevista El negocio de ser político no es el sueldo, es lo que puedes lograr en tu puesto Algo así dijo La familia presidencial es de Anguía Es un poblado en Chota, Cajamarca De ahí es la familia presidencial Y justo antes de venir a Lima a juramentar y a tomar el puesto de la presidencia Asistieron a una misa junto a todos los vecinos así Y dijeron, creo que fue la primera dama además la que dijo como Nunca nos vamos a olvidar de dónde venimos Oye, ¿y no se ha olvidado? Porque todo lo que está haciendo no se ha olvidado Las comunidades necesitan obras Las empresas pueden hacer esas obras Las municipalidades necesitan plata para darle a las empresas para hacer esas obras El ministerio de vivienda es el que define qué obras Algo así es Oigan, pero ha sido la unidad de inteligencia financiera la que se ha dado cuenta de algo sospechoso Un poquito nomás Unos movimientos bancarios que habría hecho No, que habría hecho, no, que hizo Jennifer Paredes Entre octubre y junio ha hecho 28 depósitos Y no de una luca, no de cinco luca, no de 20 luca, no de 200 soles No, no De 6.000 soles, de 2.850 soles De 4.000 soles, de 1.600 soles, de 7.000 soles Al sobrino de la primera dama ¿Para qué? ¿Para la hermana? ¿Para la primera dama? ¿Para ella? Oye, esta chica bien ahorradora Kiki Osaki, Kiki Osaki Esta chica tiene el secreto de la educación financiera ¿Cómo convertir tu sueldo de 1.500 soles en 90.000 soles? Todo lo depositó en un mismo agente del Banco de la Nación En la Plaza de Armas a una cuadra de Palacio de Gobierno Dime si no es un embas Encima aparece un video en la comunidad de Sucha En Chota, en Cajamarca Ofreciendo una obra de saneamiento a la gente Lo que realmente venimos a hacer Y que vamos a hacer unas visitas por acá Cerca a algunas viviendas Para llevar la necesidad al gobierno central De decir que ustedes no tienen el servicio de saneamiento Y que por eso hemos venido a trabajar el día de hoy Uno diría, ¿pero qué tiene de malo? La hija, la cuñiz del presidente Ha ido a ofrecer una obra que es necesaria En una comunidad que no tiene agua, desagüe, se necesita ¿Qué tiene de malo? La chica es una heroína Está haciendo la chamba que los congresistas deberían estar haciendo Que los ministros deberían estar ¿Por qué la están culpando de un crimen? Porque no es su trabajo Porque no tiene... ¿Por qué estoy hablando así? Porque no son sus funciones Porque no tiene el poder de decisión Porque yo no me voy a ir por ahí ofreciendo obras Cuando una persona en este caso Ofrece obras en función a la influencia Que podría tener sobre la persona Que sí tiene la decisión Está tipificado como un delito Tráfico de influencias Ella llega y dice Amiguis, ya hablé con mi papi Ya hablé con mi mami Les voy a poner desagüe No pues Pero además recuerden que para hacer una obra de estas Se necesita una empresa Pero es que la muchacha pensa O en todo En ese mismo video aparece Hugo o Johnny Espino Johnny Hugo o Hugo o Johnny Algo así es Espino Mi nombre es Johnny Espino Lucana Soy gerente general de JJM Ingeniería y Construcción Encargado de la elaboración del expediente técnico Que involucra que involucra dos comunidades Las subchachontas y las palmas Contento de llegar y conocerlos Contento de haber Que ustedes también hayan recibido Al equipo de topografía Y el estudio de suelos Porque sabemos que eso es importante Para hacer un buen proyecto Él nada más y nada menos Que el gerente general De una constructora de tres soles Que no tiene ni fucking experiencia Para hacer este tipo de obra ¿Por qué? Porque ha sido creada En diciembre del 2019 No tiene antecedentes De haber hecho obras como esta Pero ya ha ganado la licitación De esta y otras obras más De algunos milloncitos Tres y pico Que no es poquito Y yo dije Oye 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 No voy a discriminar No voy a tener mi prejuicio Debe ser un chico preparado Y me puse a buscar Y sale como gerente general De esta empresa Que es JJM Ingeniería y Construcción SAC Me metí patadé ahí Saqué su DNI Ahí está él como gerente general Búscase en su No he estudiado ni mierda ¿Cómo se juega con la ilusión De una comunidad Que no tiene agua Ni desagüe Con una empresa Todavía que no tiene Ni experiencia Solo para embolicicar Que me da cólera Que además Esto sumado a lo de los 28 depósitos No me van a decir Que lo de 28 depósitos Que es la junta Según el testimonio De Hugo Espino Que publica El semanario Gilebran En sus 13 Porque ya está colaborando Ya se acogió A la colaboración eficaz Porque ya se dio cuenta Que está acá Él ya desde el 8 de agosto Del 2021 Año en que asume La presidencia Pedro Castillo Ahí nomás De que entra Palacio Ya se había reunido Ya tuvo su primera reunión Donde le presentan A la primera dama Le presentan Ojalá Quién sabe Para ya empezar A chambear Este tipo de proyectos Cuando Pedro Castillo Gana la presidencia De la república Y llega al poder Su amigo Alcalde de Anguía Y Hugo Espino Lucana Empiezan a visitar El Palacio de Gobierno Frecuentemente El alcalde de Anguía Habría ido Hasta 7 veces A Palacio de Gobierno Reunirse con Castillo Espino habría ido Hasta 5 Para visitar Tanto a la primera dama Como a Jennifer Paredes Es más Espino ha contado Que se reunió Con Jennifer Paredes Para verlo Del proyecto de saneamiento De Chachapoyas Que es un proyecto Millonario Para hacer el mismo proceso Primero Espino Hace el expediente técnico Y luego Con ese expediente técnico La amiga Jennifer Paredes Puede ir y decir Mira acá ya está El expediente Así se va a hacer la obra Esta es la plata Que necesitamos Y va donde el ministerio Y vivienda Y dice Mira ya Suelta el presupuesto Es más Es más En el mismo video Que apareció Al comienzo Se le ve Prometiendo Que le va a dar Viabilidad Que va a ir Donde su papi Y donde su mami O sea Donde la pareja presidencial Para buscar viabilidad Y presupuesto Para hacer el proyecto Ojo Los proyectos de saneamiento Pasan de todas maneras Por el ministerio de vivienda Y Pedro Frank El ex ministro de economía Y finanzas Ya salió a decir En su momento Que los proyectos Que fueron financiados Fueron propuestos Por el ministerio de vivienda Es más Había más El pago por la consultoría Sería de 150 mil soles Y en ese momento El alcalde les dio 40 mil soles En efectivo Espino se habría vuelto Un testaferro De la familia presidencial Y por eso Él y su hermana Recibirían 90 mil soles De comisión Hasta ha contado Que el 8 de agosto De 2021 La primera reunión Que tuvo en Palacio Jennifer Paredes Le pidió Un chip De celular Que compre Al nombre De otra persona Para De otra persona Para que lo use La primera dama Porque decía Que tenía miedo Que la chuponen O sea Todo esto estaba planeado Desde que han empezado A gobernar La empresa de Espino JJJJM Ingeniería de Construcción Al comienzo había tenido Contratos de 12 mil soles De 34 mil soles Luego de pronto Tuvo una de 3 millones Sin experiencia alguna ¿Cómo licitas con el Estado? Cualquiera que haya Licitado con el Estado Sabe que te piden Una serie de documentos Que una Una licitación así No se puede ganar Sin experiencia Sin comprobar Si tuvo un buen Expediente técnico No hay forma De que haya sido Ganada Lícitamente Y ella fue Al congreso De responder Al comienzo Se hizo la valiente Dijo Ya Pregúntame No mames Para ahí Sin polo Oye ¿Cuánto ganas al mes? 1500 soles ¿Haciendo qué? Reporte y asesorías ¿Asesorías a qué empresas? No me acuerdo ¿A cuántas empresas? Una, dos ¿Y no te acuerdas? No me acuerdo ¿Qué relación te une con Espino? A mi cal Oye Espino ¿Qué relación te une con Jennifer? Es mi bebita Fiu-fiu Ya de verdad ¿Qué relación la une con Espino? A mi cal A cagona eres Por favor Para hacer todo lo que es la colaboración eficaz Para ponerlo más claro Son dos hermanos Espino Hugo O Hugo Johnny O Johnny Hugo No me acuerdo Y Angie Hugo abrió JJM Y la hermana también abrió otra constructora Llamada Descom Descom Ingenieros y Arquitectos SAC Que también se llevó una obra con la Municipalidad de Anguilla Encima Jennifer Pérez Le encontró una bolsa de plástico Con 14 sellos Con un montón de títulos diferentes Tiene Tiene todo Tiene todo Tiene toda la colección Sello de agente municipal Tiene Tenencia de gobernación Tiene Ronda campesina Tiene Sello de gobernador Tiene Sello de fuerza popular Tiene Lo peor es que cuando fueron a detenerla Porque la fiscalía tenía información de que estaba en palacio de gobierno No los dejaron entrar Dijeron no No, pero es que venimos a detenerla No, no sé Acá no está acaso Oye, la Jennifer No, no ha salido No, no está Ya no vive acá Oye, no los dejaron entrar sino horas después Y obviamente cuando la fiscalía logra entrar Ya no estaba Y dijo, ¿saben qué? Deme las cámaras de seguridad para comprobar si estaba o no No, 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 no Se ha malogrado Se ha malogrado Se malograron convenientemente las cámaras clave para saber si estaba o no Tres cámaras de palacio de gobierno no funcionaban en el día del allanamiento que hizo la fiscalía Tres cámaras La del salón dorado no funcionaba durante el allanamiento La de la entrada de San Paragos desde la noche anterior no funcionaba La de la azotea de palacio durante dos minutos del allanamiento tampoco funciona Dos minutos no me hace mal De ahí otra vez Gracioso Sí Pero no gracioso de risa Gracioso de raro Al día siguiente ella se entregó solita Fue P Ya fue P Ya perdí Ya perdí Ya perdí Ya perdí P caballero Ya perdí Para la fiscalía ella sería una lobista que se encarga de captar alcaldes Y acelerar su proceso de saneamiento Valiéndose de que es la hija o la cuñada del presidente La organización criminal que se ha formado Digo que presuntamente se habría formado Presuntamente No, no, yo no estoy confirmando nada Tendría esta estructura A la cabeza estaría Pedro Castillo Como coordinadora estaría su esposa La primera dama Lilia Paredes Luego seguiría Heiner Alvarado Ex ministro de vivienda Uno de los pocos O el único sobreviviente De la primera promo de ministros Obviamente la alcalde Daniel Medina Que es el que pide las obras Más abajito estarían los hermanos Espino Lucana Que son los que han creado estas empresas fantasma Estas constructoras sin experiencia Estas constructoras de papel Y más abajito los hermanos Jennifer David y Walter Paredes Todos los cuñados del presidente Dios mío He querido simplificarlo lo más posible Porque hay muchísima información sobre este caso Y espero que lo hayan podido entender Pero hay algo que a mí no me cuadra A mí O sea, hay algo que a mí no me cuadra O sea, ya Se pasó de sinvergüenza Se pasó de delincuente Todo lo que quieran Pero a mí hay algo que a mí Acá no me cuadra La fiscalía está hablando de una posible condena De 23 años 23 23 años 23 años Fujimori recibió 25 Antauro recibió 19 Explícame, explícame, explícame Explícame que no entiendo ¿Dónde está el principio de proporcionalidad? Hay algo mal que está con las leyes peruanas 3 36 meses de expirición preventiva Hoy ni Keiko Hay algo que está muy mal con la justicia peruana Y encima ayer nos hemos soplado toda la sesión Para que la suspenden La manden hasta Era un poco obvio Que lo que correspondía Era que la encierren a la chica Ah, sumale la próxima voto Pachibolín Ni el terrorismo Ni el comunismo Sino la cochina corrupción de siempre ¿Qué manera de burlarse del pueblo que dijo defender? De su barrio De su distrito De su pueblo De su tierra De gente que necesita agua Que necesita desagüe Que viene años pidiéndole Que chantarle a una empresa Que no tiene ni dos años Una empresa que no sabe De qué cosa va a hacer con esa obra Llevarse Embolsicarse la plata Repartírsela entre sobrinos Entre cuñados ¿Qué es eso? Este señor que ha tenido una oportunidad histórica Una oportunidad de hacer un cambio histórico En este país Al que la gente Un señor que ha tenido la oportunidad de hacer Todo lo que dijo que iba a hacer Ha tenido la oportunidad de demostrar Que era diferente Todo lo que se burló de Keiko en el debate Porque, ay, sí Ella tiene que pedir permiso Para venir acá Porque está investigada Y no sé qué Ahora, pesijito Vas a compartir celda Y con tus antecesores Encima, monses Hoy ni un año Pueden pasar lloreando Sin que lo descubran, kiwi Ay, mejor reír Para no llorar Cuéntame en los comentarios Si te gustó el video También dime si no entendiste nada Pásale el video a tu pata Que solo ve Netflix Pásale el video a tu mami Pásale el video a tu papi Si te gustó el video Dale, me encanta No le des me gusta No seas tacaño Sígueme en mis redes sociales Me encuentras en todas las Todas las redes Es como que Al menos en OnlyFans No, no tengo pod Como Carolina Silva Santi Esteban Sígueme en Instagram Únete a mi Patreon Y suscríbete a Premium Gracias a la gente Que se ha mantenido En Premium Y en Patreon Todo este tiempo Que no Que no he estado subiendo contenido Me han dejado respirar Me han dado tranquilidad Para poder Reencontrarme conmigo misma Y con mi gusto De hacer videos Las redes sociales A veces pueden ser muy tóxicas Y es muy difícil Hacerse trabajo sin parar A veces hay que A veces hay que darse Un parecito Un parecito Irse a París No, mentira Que a veces es bueno Darse un tiempo Para descansar Yo ahorita me siento Súper Me siento Súper motivada He removido Todo mi estudio Como se pueden dar cuenta No se ve todo Pero bueno Lo he cambiado de sitio Básicamente Oigan Voy a empezar un podcast nuevo Para la gente que ve mis historias Ya está más al tanto Estén atentos al nuevo contenido Que se viene Yo estoy muy feliz Estos videos de por sí Ya están volviendo Otra vez a mi canal De manera semanal Ojalá más seguido Pero bueno Semanal es lo que les puedo ofrecer Ahorita amigo No pida mucho Y el podcast Como el podcast Les voy a poder ofrecer Contenido diario Así que suscríbanse 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 Para empezar a ver Los adelantos Y el contenido exclusivo Que voy a empezar a subir A partir del día lunes Algo súper importante Arequipa A mí es de Arequipa Voy a estar en Arequipa Este 17 y 18 No voy a hacer show No se emocionen No se emocionen No voy a hacer show De hecho no voy a hacer un show De acá No veo un mes Un mes Dos meses Pero voy a estar el 17 y 18 Con una obra de teatro Que se llama Cabando en la arena Que si me sigues En mis redes sociales Debes saber Que estos meses Estuve en Lima Con una obra de teatro En cartelera Yo soy productora teatral Además de comediante Y es una obra Escrita por Escrita y dirigida Por Alonso Alegría Que es el dramaturgo peruano Con mayor difusión en el mundo Autor de obras Como Boloñez y Arica O el cruce sobre el Niágara Esta vez se trata De Cabando en la arena Una obra que habla Sobre el hallazgo De la cabeza Del mítico Incarri Cuyo mito dice Que el día Que la cabeza Se una a su cuerpo El mundo Se dará vuelta Actúan El lujosísimo Elenco Leonardo Torres Vilar Estefanía Urugué Carlos Mesta Y Ricardo Velázquez Cabando en la arena No te pierdas Esta obra de teatro Que se terminó de escribir Inspirada En las últimas elecciones Presidenciales Y por eso Yo me animé A producirla Porque la ley Dije A su madre Esto tiene que haber Todo me gusta Todo me gusta En el teatro del cultural Dos únicas funciones En Arequipa Si tú quieres que esta obra Esté en tu ciudad Déjame en los comentarios También déjame en los comentarios Que opinas de este caso De la vi De la vi De la vi Ojalá De la vi A Jennifer Paredes Me da mucha pena Lo que está pasando Con esta familia Honestamente Qué triste Llegar al poder Para terminar Involucrando A toda tu familia En delitos Básicamente Asegurándoles La cárcel A toda tu familia Como siguiente parada Después del palacio de gobierno Qué pena Qué pena de verdad Amiguis Qué pena Mi nombre es Carolina Soy Comedante Creador de contenidos En internet Y espero que con este video Cómprame entrada nomás Amiga La política me está llegando Un poco al pecho Me está deprimiando Me está deprimiando Chao Adentro yo te dije Quién era Y no me creíste El Incarry Es mi mito favorito Conozco todas sus versiones Pero tú Ya estarás bien muerto Cuando los peces Empiecen a mordisquearte Y ahora dices Que se lo vas a entregar A tu patrón Misty He hablado mucho Con especialistas Y he leído Todo lo que hay sobre el tema Todo he leído Al mundo no lo va a dar vuelta Ningún Incarry La gente Le va a dar vuelta ¿Por qué? Porque ya es hora Carajo Hace siglos Que es hora La gente Le va a dar vuelta No lo va a dar vuelta La gente No lo va a dar vuelta